Jessica Rodríguez y las chicas poderosas DJ Nando, el duque en Nueva York Áblame, aunque no te escuche, áblame Mírame, aunque no me des, mírame Porque yo te siento desde el universo hasta el final Vivo eterna, mi amor es solo ábreme No me creas mejor, siénteme Estoy muy cerca, solo siénteme Porque el día es completo Y la noche invita a olvidar Fuimos uno y nadie más Todo reemplazamos Resistiré hasta que termine este dolor Perdonaré si ya no estás Somos los que somos Estamos todos Y nos entendemos a lo lejos Somos los que somos Estamos todos Sonidos, sonidos pero queremos amor Reina Valencia Con el que representa Alex Santos Alex Santos Sonido Bronx Sonido Bronx Áblame, aunque no te escuche, áblame Mírame, aunque no te escuche, áblame Mírame, aunque no me des, mírame Mírame, aunque no me des, mírame Mírame, aunque no me des, mírame O me creas mejor, siénteme Estoy muy cerca, solo siénteme Porque el día es control Y la noche invita a olvidar Fuimos uno y nadie más Pudo reemplazarnos Resistiré hasta que termine este dolor Perdonaré si ya no estás Oh no Somos los que somos Estamos todos Y nos defendemos a lo lejos Somos los que somos Estamos todos Sonidos pero queremos amor Sonidos pero queremos amor Sonidos pero queremos amor